yo me este sicario loco compadre vamos a trabajar a ver para ese dia ahi que es lo que es para ese dia ahi vamos a hacer un tema bacano loco eso viene venga venga vamos a meter mano la gente diga que son raperos loco aqui no hay ningun rapero aqui somos nosotros ya no os bulto vamos a hacer esta vagina loco que es lo que es vamos a meter la luz Chesicaximo esta mal ma eso vamos a meter la luz a esta gente el que es loco A ver, a ver a los J, dale un premio ahí. Un premio. Ok. Es que me hablas de rapiar, para ellos es muy difícil para mí, esto es normal, le pueden puestrar, la manera de criticar, temen par de años que los guapos me afirman, no estamos en eso, que el ratón cumple con el queso, es que es difícil ver como todo lo que ha progreso. Déjenselo a él, nada más eso es lo que viene, ven que lo cae. Decime el sombrero que se lo ponga, compadre. Ya no bulto, denos un par de horas, denos dos horas nada más para terminar esa vaina, para que ustedes vean que lo cae con uno, eso es lo que viene. Enfócame la cámara, la cama mía, para que ellos vean que lo cae con uno. Ve, tírenme la cámara para acá otra vez, ahí es que yo duermo, y aquí es que yo grabo, para que ustedes vean que yo, la grabación duerme debajo de mí, y ya. Esa fucking fin detrás de la cámara, ve que lo que, no bulto, y si lo dije mal, busco un diccionario para que entiendas. Ap Records, hermanito, la compañía. Ve que lo que, me quité, ya, no bulto. ¡Suscríbete al canal!